En el segundo día del juicio del caso Sobornos 2012-2016, intervinieron los abogados de los procesados que no pudieron dar sus intervenciones durante la segunda jornada de este caso, entre los que se encontraron los abogados de Pedro Vicente Verduga, Mateo Chong, Bolívar Sánchez y María Gabriela Moreira. En este punto de la jornada, 23 de los 26 procesados se han pronunciado con los argumentos de que el juicio presenta irregularidades y que la jueza Camacho no es la autoridad competente para continuar con la sesión, ya que intervino en el caso Odebrecht que tiene relación con los procesados del caso. Además, solicitaron a la jueza la nulidad del caso Sobornos. Por otro lado, la fiscal Diana Salazar defendió la continuidad de los procesos, argumentando que la acumulación de causas no es motivo para que la jueza Daniela Camacho sea removida del caso. Durante estos días, se decidirá si se llama a juicio a los procesados, entre los que se encuentran Rafael Correa, Jorge Glass y otros altos mandos del correísmo. Con cámaras de Mateo Garcés, Emilio Rodríguez, Utla Channel. Regresamos a estudios.